Bueno, muy buenos días. Les agradecemos a todos su asistencia a este seminario y les ofrecemos excusas por el retraso. Vamos a continuar con el seminario de cursos en ultra que está dirigido por la maestra Nancy Olmos. El día de ayer en la sesión 1 pudimos revisar los patrones de diseño de cursos, la descripción general de los cursos ultra y la creación de un curso nuevo a partir de la experiencia suplementaria complementaria. El día de hoy continuamos con la creación de elementos adicionales, el uso del curso, vamos a ver calificación y retroalimentación, interacción y colaboración y apoyo a los estudiantes. Y cerraremos con la revisión de los cursos que pueden utilizar como apoyo a la creación. Le doy entonces la palabra a Nancy para que continuemos con nuestro seminario. Nancy, muchas gracias y bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Marisa. Bueno, pues voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo precisamente para que vemos, retomemos qué fue lo que estábamos haciendo el día de ayer. Permítanme nada más unos segundos para hacer este cambio. Y a ver, tenemos que aquí acomode de forma diferente mis pantallas y me dejé fuera un botón. Listo, ya quedó. Creo que ya todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, pues el día de ayer precisamente estábamos, habíamos dado los primeros pasos para la creación de este curso. Ajá. Dimos una vista general acerca de la navegación base, que bueno, que es la navegación que nos ayuda precisamente a sacar provecho de todo lo que sucede en el curso, ofreciéndonos algunas indicaciones, ¿verdad? dándonos algunas pautas para entender cuál es precisamente la prioridad que necesitamos dar a las cosas. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir trabajando con los cursos. Voy a entrar nuevamente al curso que empezamos a armar el día de ayer, recordando pues todos esos elementos clave de la experiencia ultra que tienen que ver con nuestra posibilidad de interacción y de modificación de ella. Los tres puntitos para acceder a más opciones. Aquí en el listado de cursos, la estrellita para poder destacar un curso sobre todos. El espacio que tenemos para poder hacer búsquedas, en este caso de los cursos. Como cuando entramos al curso o en cualquier parte de de nuestro ambiente de navegación, bueno, nos vamos a encontrar algunos elementos adicionales. Aquí, por ejemplo, cuando estoy entrando al curso, fíjense algo que está sucediendo que no teníamos el día de ayer. Yo publiqué un anuncio, quería mostrarles cómo los anuncios que ustedes publican dentro de los cursos se convierten en un pop-up que reciba a los estudiantes y a ustedes mismos como profesores la próxima vez que inician sesión después de publicado el anuncio. Aquí, si yo hago clic en cualquier lugar alrededor del anuncio queriendo ignorarlo o a lo mejor sin darme cuenta de que está por acá, bueno, no tengo forma de salir de esta pantalla si no doy fea ilegalidad de que estoy viendo este anuncio, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características distintivas de los cursos en la vista ultra. Aquí los estudiantes y nosotros tenemos la posibilidad de entrar a ver, por ejemplo, bienvenidos, bienvenidos todos, de entrar a ver el anuncio, de ver el resumen de todos los anuncios o simplemente darnos cuenta de que ya leímos que esta es una bienvenida, por ejemplo, aquí puedo entrar, puedo ver el anuncio y de ahí ya salgo y ya puedo empezar a navegar con el curso. Bueno, esa es una de las cosas que quería destacar. Más al rato vamos a ver cómo es que se gestionan estos anuncios, dónde los podemos manejar y qué podemos hacer con ellos, cuál es su principio de funcionamiento. Algo que cambió también con respecto a lo que vimos el día de ayer son algunas adiciones que hice al curso precisamente para mostrárselas el día de hoy. Fíjense cómo habíamos llegado a la conformación de dos módulos. Uno de esos módulos tiene en su interior una carpeta. Lo que hice para el día de hoy fue agregar algunos elementos visuales que nos ayudan a apoyar la comunicación. Por ejemplo, estos emojis. Este emoji de la casita que me permite distinguir un módulo que tiene información general de módulos que ya van a estar abordando el contenido del curso. Asimismo, dentro de la zona de descripción del módulo, agregué, le di un uso a la parte de descripción. Aquí ustedes pueden definir cuál va a ser el uso, la naturaleza que le van a dar a esta área de descripción. Yo en este caso lo utilicé para colocar una frase célebre que me permite dar contexto de qué es lo que van a encontrar aquí los estudiantes. Aquí yo cité a Seneca para decir que cuando un velero no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es el adecuado. Esa es mi reflexión con respecto a la información general. ¿Podrían ustedes utilizar este mismo espacio de descripción, por ejemplo, para poner el objetivo general del curso? Algún texto breve, pero que permite establecer ese contexto, ese ánimo y esa orientación para los estudiantes que van a navegar en el curso. Acá, por ejemplo, en el módulo 1, entonces ya puse una cita de alguien que tiene que ver con el campo de las relaciones públicas. En el fondo son las relaciones con las personas lo que le da sentido a la vida. Y esto lo utilizo como un abre bocas de lo que vamos a trabajar en el curso. Hay quienes utilizan estos espacios y bueno, aquí para que vean en dónde lo agregué, me voy a la opción a los tres botoncitos, a los tres puntitos, a la opción de editar. Y aquí es donde copié esta información. Para aquellos que no sepan, por ejemplo, cómo incrustar estos emojis, es muy sencillo hacerlo. Ustedes pueden ir a la página de, yo esta es la que utilizo, Emojipedia. Por ejemplo, aquí si quiero buscar, fíjense que busco con frecuencia libros. Aquí simplemente busco por palabra clave cuál es el emoji que creo que refleje más ese elemento de comunicación que quiero apoyar. Acá está el libro, por ejemplo, que utilicé para el módulo. Aquí simplemente hago clic en el botón de copy y me puedo venir acá y hago clic en paste. Lo voy a poner aquí al final. Y lo trata como si fuera texto porque ya identifica el código de este emoji. Aquí hago clic en guardar y aquí lo vemos directamente. Otro de los elementos que cambié para mostrarles precisamente el día de hoy fue dentro del documento de sílabo. Y aquí voy a activar la vista previa del estudiante para que lo podamos navegar de forma secuencial. Aquí, en donde está el sílabo del curso, este es el sílabo tal cual lo dejamos el día de ayer. Habíamos agregado una imagen que sirve como encabezado. Habíamos agregado el sílabo con opción de que se pueda visualizar aquí mismo o se pueda descargar. Y el resto era el texto que traíamos, al que le había dado yo copy-paste. Lo que hice para mostrarles el día de hoy fue enriquecer un poco a través de elementos gráficos la comunicación de este sílabo. Facilitar la lectura para los estudiantes. Por ejemplo, y aquí lo puse de otro color un poquito para destacarlo. Integré etiquetas que son textos. Yo simplemente agregué el texto, le puse un color, le puse negritas, le apliqué un estilo, inserté algunas imágenes. Fíjense cómo estas imágenes tienen un espacio en blanco hacia la derecha. ¿Para qué? Para darles esa intención de que no quiero yo utilizar la imagen como tal y que esté centrada, sino que quiero utilizarla como divisor para facilitar la lectura para mis estudiantes. Aquí es mucho más fácil que los estudiantes ubiquen que aquí está la descripción del curso, los resultados que se esperan, las interacciones. Y es mucho más sencillo navegar alrededor de la información. Ubicar qué es lo que van a encontrar por acá. Por ejemplo, me voy a saltar a esto. En lugar de mostrar esta información de cuáles son los rangos de evaluación que vamos a manejar, en lugar de manejarlo solo como texto, lo convertí en una tabla. Y con esto lo que busco es precisamente facilitarle a los estudiantes la navegación y la ubicación de información dentro de este mismo contexto que es Blackboard. Ahora, otra cosa que hice por ahí, me voy a salir de la vista de estudiante, voy a guardar al estudiante, es que acá en información general habíamos puesto, perdón, no, en información general no. En el módulo 1 habíamos creado ya algún tipo de actividad para los estudiantes en la semana 1. Ajá. Aquí quisiera que vean, por ejemplo, del examen del módulo 1, que yo tengo la posibilidad de acceder a la actividad del estudiante. Ayer conseguí algunos estudiantes, ahorita les voy a mostrar. Y aquí en actividad del estudiante, entonces, lo que yo puedo ver es qué es lo que están haciendo mis estudiantes. Me puedo dar cuenta, por ejemplo, de cuántos de los 10 estudiantes que tengo, hay 9 que no han, ni siquiera se han enterado de que existe este examen. Y hay uno que ya lo envió, ajá, a lo mejor no le fue muy bien, ¿verdad? Pero ya lo envió. Entonces, tengo aquí, ah, no, sí le fue bien, pero tiene poca representación ahorita dentro de los resultados de los estudiantes. Aquí ya me puedo dar cuenta de mis estudiantes, por ejemplo, además ya se les venció, entonces ya no entregaron. Yo aquí puedo entrar en contacto con ellos, le puedo decir, este, oye, alumno 11, no presentaste el examen. Normalmente no nos vamos a encontrar situaciones en las que solo uno lo haya presentado, ¿verdad? Van a ser unos cuantos y podemos entrar en contacto directo con ellos. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en qué momento mi alumno 20 se enteró de esta actividad porque la abrió. ¿En qué momento inició con su intento? Este es un examen, era un examen de una pregunta. ¿En qué momento guardó un borrador? Aquí como era de una sola pregunta, este estudiante luego guardó esa pregunta y ahí se quedó en la pantalla un rato. Eso lo hice intencionalmente para que ustedes vean cómo se va guardando aquí el rastro promedio de la actividad del estudiante. Y aquí finalmente me encuentro una línea en la que me dice a qué hora envió finalmente su examen. Su examen, cuál fue la nota que obtuvo, cuánto tiempo tardó en responder el examen de inicio a fin y ya. Ahora sí, esto es para si ustedes son muy visuales y les sirven tener estas líneas de tiempo. A mí me sirven mucho, pero también pudieran ver esta misma información un poco más resumida en una tabla de texto. Ustedes tienen la posibilidad de dar seguimiento a las actividades de los estudiantes y poder entrar a ver tanto el nivel de progreso como cuando ya terminaron, cuáles fueron los tiempos promedio. En promedio, cuántos minutos o horas o tiempos se tardaron en responder el examen. En promedio, cuánto tiempo previo al vencimiento del examen entraron a contestarlo. Y ya eso les va dando a ustedes algunas ideas del desempeño. Aquí, como les decía, hay una gráfica de distribución de las calificaciones. Como hubo nueve estudiantes que no presentaron, pues nueve tuvieron cero. Y la estudiante que sí presentó y le fue bien, entonces aquí está la información. Si yo me voy, a ver, aquí, permítanme tantito. Esto se puede, aquí creo que no se puede descargar, por ahí vi la pregunta. Ahí yo dije, estoy equivocada, porfa, acláralo. Por aquí no lo puedo descargar. Este es un seguimiento directo. Hay otro espacio en el que podemos acceder a una vista más global del desempeño de los estudiantes y podemos tener otro tipo de observaciones más generales o más holísticas. Entonces, esta es la actividad del estudiante y la voy a poder consultar para las tareas, para los exámenes, por ejemplo. Ver la participación que están teniendo los estudiantes en el curso. Permítanme tantito. Ok. ¿Qué otra cosa quisiera mostrarles? Acá dentro de lo que estuvimos haciendo el día de ayer, yo les hablaba, bueno, y me preguntaban si Blackboard tenía una solución para garantizar la accesibilidad de los contenidos. Ajá. Entonces, justamente yo les platicaba de Alay. Alay, ayer les mostré cómo nuestro componente integrado de accesibilidad nos va dando un detalle del grado de accesibilidad de lo que vamos trabajando a nivel del editor de texto, ¿verdad? Ayer veíamos un semaforito por acá y ahorita apareció, pero ya me salí de la pantalla. Pero además de eso, tenemos la solución de Alay. La solución de Alay, cuando se integra a Learn, lo que hace es que nos ayuda en tres sentidos. Lo primero es que genera para los estudiantes versiones alternativas de los contenidos que estamos compartiendo. Por ejemplo, déjenme mostrar aquí. Este es un documento PDF. Al estudiante le da la opción, sin que ustedes tengan que hacer nada, yo simplemente subí el PDF, de descargar formatos alternativos dependiendo de sus necesidades o sus preferencias. Ajá. De pronto algún estudiante, en lugar de ver esto en formato PDF, lo quiere ver en HTML o lo quiere convertir en audio porque va a ir corriendo y quiere ir escuchando de qué se trata esta información que yo estoy compartiendo con ellos. A lo mejor tenemos estudiantes que tengan algún tipo de limitación muy específica, que dependan, por ejemplo, de lectores de pantalla para poder interactuar con los contenidos porque tienen algún problema visual, por ejemplo. Aquí los estudiantes pueden acceder a distintos tipos de archivos que se generan de forma automática. Aquí está la versión en el sistema braille electrónico, la versión en audio, una versión traducida incluso. De repente toca interactuar con distintos idiomas y cuando el objetivo no es tanto aprender el idioma. Bueno, esto facilita las cosas para los estudiantes. Esta es la primera forma en la que Alay ayuda a las instituciones. La segunda forma es cuando un profesor sube su contenido, que fue lo que yo hice aquí, le da información al profesor para decirle, ¿sabes qué? El contenido que acabas de agregar no es tan accesible. Y de eso me entero porque tengo un semaforito en rojo y cuando entro yo me dice que solamente tengo un 31% de accesibilidad. Esto basado en un análisis que se hace y un contraste con estándares que están ya programados para identificar cuáles son las características que promueven la accesibilidad. Acá, por ejemplo, empieza por el primero de los problemas. Y si me quiero enterar de todos, me voy a este botoncito. Aquí me dice, este PDF contiene imágenes que no tienen descripción. Es decir, agregamos las imágenes, pero no llenamos esa parte del texto alternativo. Los estudiantes que dependen, por ejemplo, de lectores de pantalla, necesitan esos textos alternativos para entender de qué se trata esta imagen. Yo ayer les hablaba en la construcción del curso en donde podemos agregar textos alternativos, pero esto se trata de documentos que ya subimos a la plataforma y los generamos en algún otro lugar. Bueno, aquí me dice qué significa esto, cómo puedo yo agregar entonces descripciones. Entonces, no solamente le dice al profesor qué es lo que está mal, sino que le explica qué implica eso y cómo lo puede arreglar. Ya que voy agregando, por ejemplo, este texto alternativo, a lo mejor me voy al archivo de fuente y ya hago las correcciones, aquí mismo lo puedo volver a subir y sustituir por uno que ya atiende a estas recomendaciones. Si me quiero enterar de qué otros problemas tengo, ah, bueno, tampoco tengo encabezados. Entonces, los lectores de pantalla, tampoco, e incluso cuando se convierte a audio, no hay algo que dé sentido a todo el texto que se va a leer. Y así nos podemos ir enterando de todos los problemas. El tercer nivel, ese no se los voy a mostrar aquí, pero se los voy a describir. Alay genera una serie de informes que a nivel institucional le permiten a las universidades, a las organizaciones, tener un mapa de los niveles de accesibilidad de los contenidos en los distintos cursos. Y si ustedes manejan, por ejemplo, jerarquías institucionales, tienen catalogados los cursos, por ejemplo, por el área a la que pertenecen, entonces están en posibilidad de identificar en dónde hay que tomar acciones para remediar estos niveles de inaccesibilidad. Ajá. Sí. Entonces, esa es la solución de Alay y se los quería mostrar aquí. Yo no tuve que hacer nada, simplemente toma algún tiempo, de repente pueden ser minutos para correr este análisis y brindar las opciones de ayuda, ¿verdad?, a los profesores, o hacer esta lectura para el reporte institucional. Y bueno, generar los formatos alternativos, por supuesto. Ahora, quisiera mostrarles, antes de que sigamos con la construcción de este curso, quisiera mostrarles algunos ejemplos de estructuras. Uno de los principios fundamentales de ULTRA es guiar precisamente ese camino de aprendizaje para el estudiante, hacerlo muy claro para los estudiantes y muy sencillo para los profesores de construir. Aquí les voy a mostrar algunas ideas. Este es un curso que no es un curso completo, sino es una comunidad de aprendizaje que tiene la intención de que conozcamos un poco más acerca del autismo, quienes no tenemos conocimiento de esta condición. Entonces, fíjense cómo está estructurado este curso. Este curso empieza con un documento que cumple con la función de nuestro módulo de información general en el que compartimos muchas cosas con los estudiantes. Aquí este curso, en un documento, simplemente habla de qué es lo que vamos a hacer, cuál es la metodología que vamos a seguir y qué referencias vamos a utilizar, porque es una unidad de aprendizaje muy concreta. Entonces, no fue necesario crear un módulo, sino en un documento pudimos compartir todo. Después tiene dos módulos centrales. Un módulo general, que es el que se enfoca a describirnos o a sumergirnos en el mundo del autismo, y un módulo de cierre, que es el que se encarga de evaluar el nivel de apropiación que tuvimos de este nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, dentro de este módulo, fíjense, tengo elementos separados y tengo una carpeta que agrupa elementos que tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, aquí tengo la introducción al autismo. Aquí, después de tener una introducción, tengo un video, tengo algunas características, tengo la indicación de alguna actividad de brainstorm. Después viene un examen, ¿verdad? Un examen para que quien ya pasó por el elemento 1 pueda identificar si está captando bien o interiorizando bien esa información nueva que se le dio a conocer. Entonces, tiene ese sentido de formación este examen aquí. Después tenemos referencias, por ejemplo, a autismo, pero fíjense que no nada más son enlaces que se compran a los estudiantes. Hay una pregunta que le dice al estudiante qué es lo que él se va a poder responder si ve este recurso. Y al final, como les decía yo, hay una carpeta que agrupa recursos que tienen una similitud. Y en este caso es sumergirnos en qué es vivir una experiencia o acercarnos un poquito a cómo alguien que tiene esta condición de autismo vive su día a día. Aquí tenemos un ejemplo, ejemplo 1, ejemplo 2. Aquí hay unos videos que se utilizan en conjunto, por ejemplo, con esos cardboards que se han utilizado hace ya algún tiempo. Vivimos la experiencia 1, la experiencia 2. Hay un journal, un diario para que después de vivir estas experiencias se puedan concentrar esas reflexiones personales. Y después, una discusión en la que ya, después de que yo hice esa síntesis personal, estoy en la posibilidad de discutir en grupos acerca de qué fue lo que interioricé, cómo lo comprendí, cómo lo empezamos a procesar. Entonces, fíjense que el diseño atiende a guiar ese camino de aprendizaje. No nada más a decir, bueno, aquí tienes recursos del autismo, bueno, aquí tienes actividades, bueno, por acá tienes otra cosa. Hay una intención de acompañamiento al estudiante. Y aquí, finalmente, está el assessment. Por ejemplo, acá tengo una explicación general de cómo es que se va a evaluar esta cápsula de aprendizaje. Hay ejercicios de calibración. Estos son exámenes en los que se les presenta, por ejemplo, al estudiante un video. La actividad final es hacer una presentación. Entonces, aquí las actividades de calibración son que el estudiante vea un video en el que alguien presenta, así como ellos tendrán que presentar. Y el estudiante va a aplicar la rúbrica con la que él va a ser evaluado, pero él va aquí a emitir el juicio. Entonces, aquí fíjense cómo nos estamos desarrollando, aparte a través de la estructura y de la intención que le estamos dando al curso en Ultra, las capacidades de evaluación de los estudiantes. Y finalmente, aquí ya viene un espacio para la presentación del grupo. Este es un espacio en el que los estudiantes van a tener que entregar algo, trabajan en equipo, tienen una fecha de vencimiento, y bueno, todas las características del trabajo en equipo. Y al final, pues viene una carpeta con recursos, con notas, para quien va a estar moderando esta experiencia de aprendizaje. Esta es una estructura, pero vieron la intencionalidad. Acá tengo otra estructura que a lo mejor les va a sonar un poco más similar a la forma en la que ordenan ustedes mismos su día a día con los estudiantes. Aquí tenemos una estructura. Empezamos con un módulo general, que es el módulo de información del curso. Aquí, por ejemplo, la descripción se utilizó para hablar de cuál es la naturaleza del curso. Dentro se incluyen elementos generales, así como piezas de información. Y después tenemos la organización del módulo, por módulos. Tenemos tres módulos, que es la forma en la que están organizados los contenidos, y al final un módulo para la evaluación final, para destacar las actividades finales de evaluación. Dentro de los módulos tenemos una organización por semanas, que se utilizan las carpetas para destacar las semanas. Dentro de estas semanas utilizamos, por ejemplo, esta etiqueta. Yo le llamo etiqueta, en realidad es un texto que antecede al nombre del tema de la actividad. Por ejemplo, semana 1. Y aquí al interior utilizo, bueno, aquí les puse las dos opciones, ese 1, para que cuando un estudiante entra aquí, sepa en qué semana está. Si entró aquí a la clase inaugural de arquitectura, si manejo varios temas. A lo mejor hay cursos que ustedes manejen en los que se manejen varias, son multidisciplinarios, son varias materias las que se ven en uno solo. Entonces, este tipo de etiquetas nos sirven para que los estudiantes ubiquen exactamente el tiempo en el que están y, bueno, el nombre de la actividad. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos de estructura. También, por ahí existen, ayer me preguntaban si podía haber condiciones para el despliegue de los contenidos. Este es un curso en el que, por ejemplo, tenemos niveles, un módulo de indicaciones generales, un examen para diagnosticar con qué módulo tienen que empezar los estudiantes y los módulos, este módulo que pareciera que tiene una combinación de muchas cosas, primero lo felicito, pero después le doy la bienvenida, se ve medio raro. Eso es porque con base en los resultados de este diagnóstico se va a desplegar una felicitación diciéndoles que ya completaron el nivel 1 o se les va a dar la bienvenida para que empiecen a estudiar acerca del nivel 1 y al final se les va a dar la oportunidad de que demuestren el dominio del nivel. Todo este tipo de escenarios, de estos escenarios, ustedes los pueden construir simplemente a partir de que tengan una visión y que se estructure esa visión de cómo se podría lograr. Bueno, eso les quería mostrar, unos ejemplos de contenidos. Aquí vamos a hacer algo. Ayer me preguntaron también por el HTML. Aquí voy a poner un ejemplo dentro de información general, lo voy a colocar. Dentro de este ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que les queremos dar a los estudiantes un espacio en el que vayan poniendo sus expectativas. Yo generé aquí un, me voy a quitar acá, un Padlet. Está así recién nuevecito. Aquí lo único que necesito es poder acceder al código HTML para poderlo insertar dentro de mi curso. Aquí voy a insertar, me voy a la opción para este en concreto, Padlet. Así es como lo comparte. Voy a copiar el código HTML para insertarlo en un sitio web y me voy a venir aquí al curso. Voy a hacer clic en crear. Me voy a ir a la opción de documento y le voy a poner participa con tus ideas. En lugar de irme a agregar contenido, me voy a ir a la opción que dice agregar HTML. Fíjense cómo el entorno cambia. Aquí me espera un cuadro, pero que está listo para recibir código HTML. Yo pego ahí sin enterarme, si quieren, de lo que dice el código HTML. Hago clic en guardar y lo que sucede es que ya veo este contenido insertado. Aquí, bueno, quienes manejan HTML, por lo general, pues tienen la capacidad de entrar y editar. A mí a lo mejor no me gusta el ancho con el que se está desplegando, que es con el que me viene ya configurado el HTML. ¿Qué copia? Bueno, aquí puedo hacer modificaciones al código. Ajá, pero esto queda totalmente operativo para los estudiantes y aquí mismo pueden trabajar. Hay quienes estaban acostumbrados a que los videos de YouTube teníamos que ir por el código HTML y nos lo traíamos y lo encuestábamos. Si ustedes prefieren hacer eso, así lo pueden hacer. Y aquí, por ejemplo, yo puedo agregar además un bloque de contenido. Les escribo aquí algo, bienvenidos al espacio de colaboración. Y aquí voy creando mi contenido por bloques. A lo mejor aquí quiero otro espacio de contenido normal que me permite agregar formato y todo eso que ustedes vieron el día de ayer, pero lo puedo ir incrustando con bloques de HTML. Aquí tengo otro curso que traje para mostrarles. Justamente voy a mostrarles algunos ejemplos de lo que se puede hacer con HTML. Ahí está la capacidad para crear contenido de HTML. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que se pueden llegar a hacer para aquellos que estén más familiarizados con el HTML, que lo manejen. Y no solamente, este... Esto los habilita para quienes van, copian el código y lo pegan, pero también para quienes conocen un poco más de HTML. Ajá. Por ejemplo, este es un HTML regular. Estoy aquí a través del código estableciendo esta presentación de los contenidos. Si ustedes manejan, por ejemplo, JavaScript, también a través de ese módulo de HTML, ustedes pueden insertar este contenido con otros comportamientos. Por ejemplo, este comportamiento de acordeón. Aquí les manejan hojas de estilo. Fíjense cómo aquí se puede desplegar sin ningún problema un diseño. Aquí les hablaba yo de YouTube. Aquí estoy combinando hojas de estilo con la inserción del código de YouTube que me comparte el sitio para poder integrarlo a mis páginas. Quienes manejan, por ejemplo, Bootstrap, pueden hacer composiciones utilizando Bootstrap. Aquí me estoy yendo ya a ejemplos construidos a mano. Una hoja de cálculo de Google, por ejemplo, o puede ser de Microsoft. Yo, teniendo el código para compartir, insertándolo dentro de una página, aquí mismo lo puedo hacer y heredo el comportamiento, puedo interactuar con el contenido. Aquí nada más hay que cuidar el tema de los permisos que debe tener este documento. Aquí les muestro, por ejemplo, una inserción de un post de Twitter. Este post tiene un video. Ese video funciona sin problema. Prezi, muchos utilizan Prezi para construir elementos de presentación para sus estudiantes. Bueno, eso también está soportado. Hay muchos que utilizan Nearpod. Entonces, siempre y cuando haya del lado del tercero que desarrolla o que genera el contenido opción para compartir, ustedes lo pueden integrar aquí. Ahora, hay una serie de elementos que nosotros, si ustedes nos traen el URL al curso, automáticamente Ultra lo que hace es convertirlo en un elemento encrustado, como ayer hicimos con el video de YouTube. Yo simplemente traje el URL de YouTube y ese URL se convirtió en una miniatura de video que quedó ya como parte de mi contenido. Aquí está una lista de cuáles son los recursos y se los voy a compartir acá en el chat en los que tenemos este proceso automático de interpretación. Pero bueno, creo que con esto cubrimos este tema del HTML y de estas opciones que quería mostrarles, esta visión de construcción de cursos. Voy a regresar ahora sí al curso para que lo sigamos trabajando. Aquí lo que voy a hacer es que voy a, vamos a suponer que ya pasó el tiempo, entonces vamos a crear la carpeta asumiendo que ya llegamos a la semana 7. En la semana 7, bueno, vamos a hablar de precisamente ya las relaciones públicas en acción. Voy a ponerlo esto como visible. Esto ya se empieza a convertir en un hábito para mí. Si no tengo ninguna intención de mantener todo oculto por un momento porque lo estoy desarrollando y ya tengo estudiantes, lo puedo ir poniendo visible tan pronto lo genero o al final puedo cambiar esos atributos dependiendo de las condiciones que ustedes estén teniendo para desarrollar su curso. Si lo están haciendo antes de tener estudiantes o cuando ya tienen estudiantes, le siguen agregando contenidos y no quieren que sea visible sino hasta que ya esté completo, revisado. Entonces aquí agregué ya la semana 7. Lo que vamos a hacer ahora dentro de la semana 7 es vamos a crear una evaluación de tipo actividad y vamos a combinar aquí algunos elementos. Ayer les decía yo que cuando estuve creando el examen que el día de hoy iban a encontrar que el formulario como que se parece mucho el del examen y el de la actividad. Eso es así porque esta misma herramienta les permite, es muy versátil. A partir de las opciones que ustedes vayan eligiendo, pues se va determinando cuál va a ser su comportamiento final, pero todo es parametrizable. Aquí voy a poner el proyecto de investigación. Ahorita les voy a platicar un poquito de esas opciones. Entonces voy a traer aquí mi texto. Aquí, si se fijan, cuando hice el examen me vine aquí a elegir el tipo de pregunta. Yo aquí me voy a ir a la opción de agregar texto porque esta va a ser una evaluación, sí, pero va a tener el carácter de actividad. Los estudiantes me van a tener que mostrar algo. Ahí está. Entonces, ya guardé las indicaciones. Perdón, voy a agregar un archivo porque aquí estoy haciendo referencia a algunas cosas que tienen que hacer los estudiantes. Voy a agregar, por ejemplo, el PDF que da indicaciones más detalladas. Ya ven que a mí me gusta arrastrar y desplegar. Aquí le voy a decir solamente que lo descarguen. Voy a suponer que solo quiero que trabajen con él. Recuerden que aquí si me voy, si lo selecciono y hago clic nuevamente en el lapicito, puedo cambiar esa decisión. Entonces, aquí coloco el PDF, guardo las indicaciones. Como esta es una actividad que voy a desplegar para... En primer lugar la voy a poner como visible. En segundo lugar me voy a ir aquí a los parámetros de configuración. Y antes de que suceda cualquier otra cosa, voy a activar las conversaciones. ¿Por qué? Como esta es una actividad de los estudiantes, yo espero que puedan llegar a tener dudas. Por eso activo las conversaciones, para que los estudiantes puedan externar esas dudas. Aquí tengo algunos elementos generales, como es la fecha de vencimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que esto se vence el día de mañana. Bueno, no le vamos a dar un vencimiento más excedido. El 2 de septiembre. Aquí sigo teniendo estas opciones de si no quiero que haya entregas atrasadas y si no quiero que aún quienes hayan iniciado intentos, más bien, no quiero que nadie pueda llegar después de la fecha de vencimiento a iniciar un intento. Y tampoco que alguien que lo haya iniciado antes lo envíe después. Aquí hay muchas opciones que les van a permitir hacer cosas diferentes. Por ejemplo, recibir entregas sin conexión a internet que no tienen nada que ver con el offline. Aquí creo que la traducción la podemos mejorar. Aquí habla de registrar entregas que no fueron entregas en la plataforma. Por ejemplo, una presentación que hicieron los estudiantes, pero que yo voy a evaluar con una rúbrica, bueno, lo puedo generar como una actividad, le puedo asociar la rúbrica, pero le puedo decir aquí a Blackboard, no, los estudiantes no te van a entregar nada, solamente lo vamos a utilizar este espacio para evaluar. Bueno, pues para eso sirve esto. A lo mejor el equivalente antes, pero que quedaba fuera del camino visible para el estudiante era crear una columna y asociarle una rúbrica, pero la interfaz para operar con eso no era tan amigable. Aquí lo es. Centrándome en que estamos haciendo una actividad, bueno, voy a dejar la actividad, vamos a suponer que les voy a dar dos intentos, el último es el que va a valer. Aquí dependiendo de la escala que manejen en sus países, pues ponen cuál es la puntuación máxima o si lo quieren mostrar en porcentaje, en letra. Aquí voy a asumir que yo soy como profesora quien va a evaluar este proyecto, pero también podría yo activar la opción de evaluación por más de un profesor. Aquí, si yo no me quiero preocupar por estar publicando las calificaciones cada que yo voy avanzando, evaluando un equipo, esta la vamos a hacer actividad de equipo, entonces activo esta opción que dice publicar la calificación de la evaluación automáticamente. Esto puede aplicar para exámenes, puede aplicar para tareas, para estas actividades que son evaluables. Aquí al rato vamos a ver el libro de calificaciones, vamos a ver que ustedes tienen por default la opción de decidir cuándo publicar. A lo mejor ustedes son del estilo de, no, hasta que no califique yo a todos los estudiantes, no les quiero dar a conocer a nadie los resultados. Ah, pues para eso, esto está desactivado por default, porque ahí ya les damos el control para que ustedes digan en qué momento publican. Pero si no es ese su estilo, entonces ustedes aquí pueden activar publicar calificación de la evaluación automáticamente y tan pronto ustedes digan save, el estudiante o el grupo de estudiantes se va a ir enterando de lo que ustedes evaluaron. Aquí me voy a saltar esta parte que aplicaba más hacia el examen que hicimos el día de ayer. Y aquí me voy a ir a una opción de configuración que es muy propia de las tareas que entregan los estudiantes y que es agregar rúbrica de calificación. Aquí me voy a la opción de agregar rúbrica de calificación. Yo lo que hice ayer, tras bambalinas, fue que copié una rúbrica que estaba en otro curso. Ahorita les muestro cómo hice eso. Entonces yo ya tengo aquí mi rúbrica. Si no estoy segura de si es la rúbrica que quiero utilizar, le puedo hacer clic en el botón de ver y ya la reviso y digo, ah, si es cierto, ah, no, está en porcentaje, la quiero en puntos, etc. Bueno, aquí pueden ustedes hacer esas validaciones. Si no tienen ninguna rúbrica, pueden crearla, pero si ya la tienen y saben que es esa la que quieren utilizar, simplemente hacen clic en el botón de añadir y aquí queda ya asociada la rúbrica de calificación. De modo que cuando ustedes reciban las entregas de los estudiantes, les va a aparecer esa rúbrica para que la puedan utilizar para evaluar. Y finalmente aquí, como quiero yo que esta sea una actividad grupal, pues voy a asignar aquí grupos. ¿Qué pasa si no he creado los grupos? Los puedo crear en este contexto. Si ya los tuviera creados, por aquí me aparecerían para que yo los pudiera elegir. Aquí vamos a hablar de sets de rúbricas. Sets de, perdón, sets de equipos. Esos sets de equipos son como estrategias que ustedes establecen para organizar equipos. A lo mejor van a tener un set para los equipos de proyecto final, van a tener un set para los equipos que sean de todas las clases, trabajo en clase. Van a tener un set para equipos que estén formados por intereses. En este caso, yo ahorita voy a elegir una de las opciones que es la que me va a funcionar para esta tarea. Yo podría ordenar a mano a los estudiantes quién va a trabajar con quién. Para eso utilizaría la opción de personalizado. Podría utilizar la opción de asignar aleatoriamente. Y Blackboard me preguntaría cuántos grupos quieres, qué cantidad de personas, qué hago con los que sobran, etc. Y eso es aleatoriamente. Pero yo aquí voy a utilizar la opción de inscripción por cuenta propia. Porque quiero que sean los mismos estudiantes los que se integren a un equipo. Cuando elegimos esa opción, necesitamos poner de cuándo a cuándo van a tener para inscribirse. Vamos a suponer que yo les voy a poner de aquí al viernes para inscribirse. A las 11.50 de la mañana. Ah, bueno, perdón. Esta es la fecha de inicio. Entonces, desde hoy, desde ya a esta hora, ya se pueden empezar a inscribir. ¿Cuándo tienen como vencimiento para inscribirse? El viernes a esta misma hora. ¿Cuál es la cantidad máxima de estudiantes que pueda haber por grupo? Le voy a poner cuatro. Otro, aquí, si yo tuviera un interés especial porque los estudiantes se inscriban sin ser influenciados por ver quién se inscribió en cada equipo. Entonces, si yo tuviera esa intención, aquí le diría ocultar miembros inscritos. Pero como no es esa mi intención, yo sí quiero que vayan y escojan con quiénes, con quién van a trabajar. Entonces, lo dejo así, tal cual está. Y yo aquí puedo cambiar los nombres. Por ejemplo, por default, me genero tres equipos. Ajá. Este, un poquito, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que tengo, les llamo un nuevo grupo uno, un nuevo grupo dos. Si yo quisiera ponerles otros nombres, yo aquí puedo editar y puedo modificar los nombres. Por ahora lo voy a dejar así. Las cajitas se quedan vacías porque los estudiantes se van a inscribir. Yo hago clic en guardar. Ajá. Y aquí ya quedó establecido que esta actividad está dirigida a tres grupos y esos tres grupos se van a formar por autoinscripción. Aquí podrían ustedes habilitar el control de la generación del reporte de autenticidad. Yo ahorita no voy a utilizar esa opción. Hago clic en guardar. Entonces, me aseguro de que ya tengo una fecha de vencimiento. Ya asigné esta actividad por equipo. Les estoy permitiendo que tengan hasta dos intentos. Muchas veces en los equipos pasa eso, ¿verdad? Que entregan, el que hace la primera entrega, entrega lo que no era. Entonces, que tengan una oportunidad de darse cuenta del error y entregar correctamente. Ajá. Y, bueno, hago clic acá para ver. Ya está visible. Ya está listo este proyecto de investigación. Ahí he visto más o menos, medio pescado, algunos mensajes en el chat. Quisiera mostrarles, voy a hacer una pausa para mostrarles la opción de los tres puntitos de los que habla Judy en el examen, por ejemplo, además de poder acceder a la actividad del estudiante que ya se les mostré, pueden acceder a un reporte que se llama análisis de preguntas. Ajá. Ese reporte, la primera vez que ustedes hacen clic, parece como que no funcionó. Si ustedes ven esta pantalla en blanco, quiere decir que ya echaron a andar el reporte. Ajá. Pueden después regresar a verlo. Otra forma de acceder es a través de las estadísticas. Aquí ustedes pueden entrar a ver cuáles son los exámenes. Esto aplica para todas las actividades en las que ustedes tengan preguntas. Un examen, pues, es 100% preguntas. Aquí como yo ya hice clic por afuera, entonces esto ya me aparece como que ya es un reporte que ya se completó. Fíjense que se completó muy rápido. Aquí va a depender de cuánto tiempo, este, más bien qué cantidad de información sea la que tiene que procesar. La única característica importante es que necesitamos tener data ya de los estudiantes que respondieron el examen. Y yo aquí entro y puedo consultar ese reporte. Es un reporte que me mide dos cosas. El grado de discriminación de las preguntas dentro de mi examen y el grado de dificultad del examen. Ajá. Aquí, por ejemplo, todavía no tengo los elementos suficientes para calcular el nivel de discriminación porque solamente tengo las respuestas de un estudiante. Y hasta ahora lo que determino es que la pregunta de este examen, este, pues, se clasifica hasta ahora como fácil. Obviamente este reporte todavía carece de la información necesaria para poder contrastar los resultados de todos los estudiantes. Pero ya estoy viendo un acercamiento. Y yo puedo ver aquí ya más detalles para yo identificar cuáles son las acciones de mejora que puedo tener para este, para este examen. Aquí, si de repente ya sé que ya tengo más resultados, puedo volver a ejecutar el examen, lo puedo ejecutar, el informe, perdón, lo puedo ejecutar desde aquí. Yo les hablaba de, me parece, sí, les hablaba de, por ejemplo, si ustedes tienen elementos de SCORM, paquetes de SCORM que forman parte del contenido de su curso, aquí es donde verían la analítica de esos informes. Bueno, ahí, este, sí, si algo pendió, quedó pendiente que les mostrara, les puedo, les puedo mostrar al ratito. O si quedó alguna duda pendiente. Ahora voy a, voy a, quiero mostrarles aquí qué sucede. Ajá. Sucede que cuando yo genere una actividad, es la unión de tres variables, lo que les voy a mostrar aquí. Yo generé una actividad. Esa actividad la declaré como una actividad que es por equipo. Ajá. Y a esa actividad yo le activé, le, ajá, sí, le activé las conversaciones. ¿Qué sucede ahí? Cuando yo entro a la actividad, pues me encuentro este iconito de conversaciones, pero algo sucede. Cuando yo entro a las conversaciones de una actividad que es grupal, no solamente se me van a habilitar los espacios de conversación, el espacio de conversación de la clase, sino que se me va a habilitar un espacio de la conversación de cada grupo al que está asignado esta actividad. Por ejemplo, aquí todavía no tengo ningún estudiante, nadie se ha registrado. Aquí les puedo decir hola grupo uno. Ajá. Y cuando haya estudiantes registrados, ellos van a poder ver esta conversación. Pero algo más que sucede es que, fíjense aquí este iconito que me aparece a la derecha. Entonces, se les habilita, si ustedes tienen integrado, más bien, si ustedes tienen Collaborate dentro de sus instituciones, de forma automática se genera una sala para que los estudiantes puedan interactuar. Aquí dice que es la sala del nuevo grupo uno del seminario de cursos ultra. Y los estudiantes pueden utilizar estas salas de Collaborate para interactuar. Si un estudiante entra después a la conversación y de repente ve que este iconito está activado, quiere decir que alguno de sus compañeros está en esa sesión. Ajá. Y aquí un grupo no puede ver las conversaciones de otro grupo. Cada estudiante puede ver sus conversaciones y las de toda la clase. Ajá. Las de su grupo y las de toda la clase. Entonces, al rato vamos a hacer el ejercicio de que el estudiante, es más, lo voy a hacer de una vez. Voy a entrar como un estudiante, voy a cambiar la pantalla que les estoy compartiendo. Me voy a ir a una pantalla, a otro navegador o a una ventana oculta. Es una oportunidad. Aquí les voy a compartir precisamente. A ver, me voy a ir para acá. Ajá. Ah, me faltó aceptar. Aquí voy a entrar, por ejemplo, como el alumno 11. Ajá. Una vez que entro, a ver, déjame volver a poner aquí las credenciales. Ahí está. Estoy entrando al ambiente. Ajá. Este es mi estudiante 11. Ajá. Por ejemplo, veo cuál es el curso. A lo mejor apenas me estoy enterando. Ah, esta es la materia que voy a llevar este semestre. Yo quiero que me aparezca hasta arriba, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo mi curso. Entro. Me encuentro con el anuncio, ¿verdad? Ajá. A ver, sí, 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 sí. La descarga de resultados. Ah, sí. Ahorita voy al libro de calificaciones, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Ah, ya estoy viendo. Sí, la actividad de los exámenes. Claro que sí. Ahorita lo muestro. Muchas gracias, Jodi. Entonces, aquí, por ejemplo, es más, voy a hacer otro ejercicio. Ya veo el anuncio. Voy a suponer que vengo acá como estudiante en el módulo 1. Vengo a la semana 1. Aquí para que ustedes vean también el estudiante cómo responde el examen y qué tipo de ayudas tiene. Ajá. Aquí, bueno, como no le puse que no lo pueden entregar tarde, aquí todavía tengo la puerta abierta. Fíjense cómo aquí le aparece una información al estudiante de cuántas preguntas tiene en el examen. Este, a lo mejor aquí ya respondió esta, la respondió mal, pero ya la respondió. Aquí podría tener un filtro. Bueno, más bien tiene un filtro para que él pueda filtrar, por ejemplo, cuáles son las preguntas que no ha respondido. Este, aquí, como nada más es una pregunta, pues aquí no me sale nada. Aquí tengo la posibilidad, si tuviera yo un temporizador, podría ver cuánto tiempo me queda para el examen. Podría ocultarlo, si eso me genera ansiedad. Aquí, dependiendo del estilo de cada estudiante. Y, finalmente, aquí tengo la opción de enviarlo. Este ya es un resultado más, porque yo lo había respondido con el estudiante 20. Fíjense cómo aquí me aparece un recibo de confirmación de entrega. Si el estudiante, pues, necesita comprobar después que hizo esta entrega, con que vaya juntándonos en algún Excel o en algún lugar que le dé tranquilidad a él estos códigos de entrega. Es más, le puede servir para darse cuenta de todo lo que ya ha cumplido. Este, eso lo copia, lo pega. Eso se lo puede compartir a su profesor o puede descargar este recibo para ir teniendo ahí los comprobantes de lo que ha entregado. Ajá. Aquí ya lo mandó. Ya vio que le fue muy mal. Este, pero fíjense, quiero llegar. Ahorita nos vamos a ir al libro de calificaciones. Aquí sí yo me voy al libro de calificaciones como estudiante, pues, veo que tengo el examen del módulo. Lo entregué tarde, pero ya está calificado y tuve cero puntos. Ajá. Me regreso al contenido. Voy al módulo uno. Voy a la semana siete, que es donde está la actividad en equipo. Y aquí me dice, primero, es proyecto de investigación. Y me dice, únete a un grupo para participar. Yo hago clic ahí. Y me dice que tengo hasta el viernes a las once cincuenta para unirme. Aquí, como nadie está inscrito, pues, simplemente no voy a ver los nombres porque no hay nadie. Hago clic en unirme al nuevo grupo uno. Ajá. Podría ver quiénes están inscritos. Estoy inscrito yo. Ajá. Si digo, ay, no, no era aquí donde me quería inscribir porque aquí no estaba fulanito. No tengo que ir yo como estudiante con el profesor. Digo, ah, no, era en el grupo dos. Pues, ya me acordé. Y lo puede comprobar acá. Ajá. Entonces, ya. Ya que me uní, fíjense que ya no me dice, únete a un grupo. Ya me dice, tú estás en el grupo dos. Ajá. Este, perdónenme. Para este ejercicio necesito que esté en el grupo uno, por lo que les quiero mostrar. Ajá. Estás en el nuevo grupo uno. Y ahora sí, entra a la actividad. Aquí se da cuenta de que esta es una actividad para equipos. Él ya forma parte del equipo. Aquí alguien recientemente inició una sesión en Collaborate. Se puede ir directamente aquí a las conversaciones o puede entrar. Esto lo lleva a la conversación del equipo. Esto lo lleva a la conversación general. Pero de cualquier puerta que utilice se puede cambiar a la otra conversación. Este, antes de entrar a la actividad. Por ejemplo, aquí mi grupo y la conversación de la clase. Ajá. Aquí en mi grupo yo les había dado un mensaje. Entonces, aquí lo puede ver. Ajá. Podría entrar a la sala de Collaborate. O puede entrar directamente a ver la actividad. Aquí vamos a suponer que, ok. Vamos a suponer que sí hay más estudiantes en el equipo, ¿verdad? O, es más, puedo hacer a la par el ejercicio de que otro estudiante, déjenme, voy a hacer la magia por detrás. No les voy a compartir esa pantalla porque no tiene caso. Pero lo que voy a hacer es que voy a inscribir al alumno 20, por ejemplo, en ese mismo grupo para que ya no, ya no forme, no esté solito. Ajá. Aquí algo que es importante para que la, la nota se vea reflejada para los estudiantes que participan en el grupo. Pues, pues, tienen que ser parte del grupo, ¿verdad? Para poder participar de la actividad. Si la entrega se llega a hacer y después alguien se llega a unir, pues, se considera como que esa persona no trabajó. Entonces, por eso es que manejamos esas fechas límite de, de unirse y aparece en rojito para que esto no se le vaya a pasar a los estudiantes. Entonces, aquí voy a, voy a entrar nuevamente. Aquí fíjense cómo ya está el alumno 11 y el alumno 20. Aquí puedo entrar a la actividad. Vamos a suponer que voy a hacer la entrega. Voy a agregar un, un archivo anexo, ¿no? Por ejemplo, esta, la presentación de ayer. Lo vamos a poner aquí. Recuerden que yo soy la, la estudiante 11. Ajá. Ya puedo hacer la entrega. Ya está haciendo la previsualización. Lo envío. Tengo nuevamente mi recibo de entrega y ya lo puedo descargar. Ajá. Como tengo derecho como grupo a dos intentos, pues, aquí me activa el segundo intento. Voy a cambiar ya lo que estoy compartiendo con ustedes. Voy a regresar precisamente para que vean del otro lado, bueno, lo que tenemos pendiente de mostrarles y el resultado de esta actividad. Déjenme compartir la pantalla central en la que estábamos trabajando. Déjenme nada más validar que estoy en el, en el sitio correcto. Acá está. Listo. Regresé al curso. Ajá. Aquí, como yo les decía, estoy en la actividad. Si me quiero ir a ver cómo van avanzando mis estudiantes en la entrega, aquí mismo en la flechita de la derecha puedo ver eso. Aquí, fíjense cómo yo recién acabo de hacer la entrega con los estudiantes y aquí tengo ya listo el acceso a ver qué fue lo que entregaron. Fíjense que, perdón, aquí que cuando yo hice clic me muestra que hay una rúbrica para evaluar. Si yo entro a ver el intento, tengo la posibilidad de evaluar con la rúbrica. Aquí veo, por ejemplo, estoy viendo la evidencia que entregaron los estudiantes y aquí puedo ir haciendo la evaluación. Ajá. Me aseguro de que haya evaluado todos los rubros. Por ejemplo, aquí, bueno, les estoy evaluando varias cosas sin perder de vista lo que estoy haciendo. Aquí puedo hacer observaciones, ¿verdad? Con la herramienta de Blackboard Annotate. Puedo, ya que llené la rúbrica, en automático tengo la sumatoria. Ajá. Puedo hacerles comentarios, comentarios que pueden ser incluso grabaciones, notas de audio, de voz o texto. Les puedo agregar archivos anexos. Lo puedo hacer a nivel grupo o lo puedo hacer a nivel individual. Voy a hacer clic, este, aquí nada más te voy a poner generales. Hago clic en guardar. Y ya quedó ahí como comentarios generales. Con esto, como yo había activado la opción de que automáticamente quede publicado, fíjense cómo ya me lo marca como publicado. Yo ya evalué y ya se le dio a conocer a los estudiantes. Ajá. Entonces, voy a irme directamente a la parte del libro de calificaciones y después voy a regresar a algunos elementos que les quiero compartir. Aquí en libro de calificaciones, por ejemplo, tengo distintas vistas. La que encuentro por default es la de los elementos calificables. En este curso yo tengo estas actividades, el proyecto de investigación, el examen del módulo y la asistencia, que por cierto no quiero que aparezca ahí, quiero que aparezca a lo mejor al principio para que la tengan muy presente. Ajá. Aquí establezco el orden en el que quiero que aparezcan. Si yo tuviera elementos pendientes, por ejemplo, por publicar, aquí me aparecería publicar calificaciones, pero como yo activé la opción de que en automático se publicaran, no tengo nada pendiente por hacer. Tengo el listado de los estudiantes. Ajá. Puedo ver cuál es el desempeño individual de un estudiante. Por ejemplo, aquí si entro a ver la historia de mi alumno 11, puedo ver cómo ve su libro de calificaciones. Puedo enviarle mensaje, puedo ver que aquí tiene comentarios. Este, me puedo enterar de cómo es para él la entrega de estas calificaciones. Ajá. Pero yo sé que también, y bueno, aquí puedo buscar a estudiantes concretos. Tengo herramientas para poderlos buscar. Los elementos calificables, bueno, aquí se me despliegan en el orden en el que le van a aparecer a los estudiantes. Tengo también la posibilidad de descargar el libro de calificaciones, de subir, de hacer búsqueda, por ejemplo, de los comprobantes. No me acuerdo si esto me lo quedé. Ajá, aquí, este es el comprobante de entrega que me dio el estudiante. Y digo, ah, sí, ellos entregaron, él entregó su examen, presentó su examen. Entonces, ahí puedo hacer estas búsquedas. Puedo entrar aquí a los ajustes, pero todavía no voy a entrar. Tengo la otra vista, a la que estamos más acostumbrados. Sin embargo, aquí tenemos algunas características que hacen más fácil el trabajo con la organización del libro de calificaciones. En la vista de matriz, a la que estamos más acostumbrados, tenemos a los estudiantes y las actividades al mismo tiempo. Aquí, en el examen, atendiendo al comentario que había por el chat, yo puedo entrar aquí a descargar, por ejemplo, los resultados del examen. Y me va a aparecer un panel. ¿Cómo quiero que me organice la información? Por ejemplo, por estudiante o por pregunta y estudiante. Si yo le pongo por estudiante, me va a poner un solo renglón por estudiante y me va a poner tantas columnas como preguntas y respuestas tenga el examen. Si yo le digo que por pregunta y estudiante, entonces me va a poner un renglón por estudiante y pregunta. Por ejemplo, Nancy pregunta uno, otro renglón Nancy pregunta dos, otro renglón Nancy pregunta tres. Aquí depende de cómo ustedes quieran manejar la información, explorarla o explotarla. Aquí tengo yo un tema con las descargas. Déjenme ver si esta descarga estuvo autorizada. Si no, la voy a correr rápidamente. La voy a correr, la tengo que correr otra vez por una configuración de mi navegador. Aquí ya va el 45%. Perdón por eso, a veces la seguridad actúa en nuestra contra, ¿verdad? Y más cuando tenemos prisa. Bueno, déjenme ver si en el transcurso, si no, ahorita lo vuelvo a intentar. Tenía yo un ejemplo, pero no, ya, ya, ya está. Ahorita lo vuelvo a ver, un nuevo intento. Como dice Google, hoy voy a tener suerte. No, no pasa de ahí, no me lo deja. Pero bueno, el archivo es como se los platico. Si ahorita logro que jale, se los vuelvo a mostrar. Entonces, hago esta pausa. Ahorita vamos a regresar al libro de calificaciones. No voy a regresar nada más al contenido para que ustedes vean algunos elementos adicionales. Ajá, ya, ya descargó, ya están descargando todos. Déjenme lo, lo voy a mostrar. Les voy a mostrar el Excel porque quiero que se queden con esa idea completa. Ahorita está abriendo acá en mi computadora. Puede ser que les salga por ahí alguna alerta, ¿verdad? Eso es porque el formato con el que se descarga es XLS y de repente Excel lo detecta como que algo pudiera estar mal por ahí. Pero ustedes con tranquilidad pueden decirle que eso es lo que quieren compartir. Este es el archivo de Excel que se descargó, como les mostraba. Aparecen los resultados de quienes han presentado el examen. Aparece el nombre del estudiante. Esto fue por estudiante. Entonces aparece el nombre del estudiante. Tiene la pregunta 1, respuesta 1, puntos posibles, puntuación que tuvo el estudiante, si está ya publicado. Y así van a encontrar las columnas de cada pregunta. Si yo lo hubiera hecho por separado, aparecería n veces, con n número de preguntas cada uno de mis estudiantes. Aquí depende de lo que funcione más para ustedes. Regreso a compartir mi pantalla general. Aquí creo que estoy en el lugar correcto y si no ahorita me cambio. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? Acá del lado izquierdo tenemos la lista de los participantes del curso. Aquí podemos enterarnos, ahora sí ya tengo estudiantes, como les platicaba, quiénes forman parte de nuestro curso. Quiénes, por ejemplo, si tienen su foto, pues puedo ver sus fotos para ubicar a los estudiantes. Entonces, aquí sí quiero yo acceder a algunos elementos. Por ejemplo, dependiendo de los permisos que tenga asociado el rol que se utilice, ustedes pueden entrar a editar algún tipo de información. Pero aquí ya lo que me voy a centrar es saber las excepciones. Por ejemplo, yo puedo establecer, yo sé que mi alumno 12 va a tener una excepción sobre la fecha de entrega, porque la oficina de trabajo con los estudiantes, pues me ha indicado que tiene una situación especial y necesito yo ser flexible en cuanto a las fechas de entrega, ¿no? Pero a lo mejor tengo por aquí a mi otra estudiante, que lo que necesita es una excepción sobre el límite de tiempo. Y yo le voy a decir que le voy a dar el 20% más del tiempo que tienen el resto de sus compañeros, o le voy a dar el tiempo ilimitado. Y a lo mejor por ahí me dice, ¿estás seguro? Sí, ajá, le voy a dar más tiempo. Ella ya envió algo, entonces esto va a ser retroactivo. O puede ser que a un estudiante le quiera yo marcar las dos excepciones. Aquí me doy cuenta de a quiénes les he marcado algún tipo de excepción y puedo entrar a ver el detalle de cuál fue esa excepción. Tengo esta vista de matriz por default, pero también me puedo ir a la vista de lista. Aquí, a la vez de ver quién tiene una excepción, puedo ir viendo qué tipo de excepción tiene. Si yo hago clic en los tres puntitos igual, entro a las mismas opciones que tenía con ellos. Aquí, por ejemplo, para quienes sean profesores con privilegios por parte de la institución o administradores, aquí podrían, con el botón de más, inscribir a más personas. Por ejemplo, vamos a utilizar este compañero. Yo lo agrego como estudiante o lo puedo establecer otro rol. Hago clic en guardar y automáticamente forma parte ya de mi lista. Si ustedes tienen un esquema de cursos más abiertos en los que pueden invitar a estudiantes externos y ellos pueden generar alguna cuenta en su ambiente, pues pueden invitar a estudiantes, les llega por correo electrónico esa invitación y se pueden enrolar al curso. Aquí dependiendo de las políticas de la institución. Entonces tenemos esa lista. Tenemos acá la opción de los grupos del curso. Aquí lo que voy a ver son sets que yo genere de forma centralizada. Por ejemplo, aquí le puedo decir nuevo conjunto de grupos y voy a decir que es para trabajo en clase. Y voy a decir que los voy a asignar aleatoriamente porque aquí quiero que sean así al azar los grupos. Le voy a decir, bueno, que cuántos son tres grupos, cuatro estudiantes por grupo, es todo cuadrón, nadie quedó fuera. Y aquí puedo decidir si este grupo yo lo quiero hacer, que ellos se enteren que están agrupados así. O a lo mejor yo genere un set para darle seguimiento, por ejemplo, a estudiantes con bajo desempeño. Ahí no quisiera que se enteraran. Entonces ustedes deciden si este grupo es visible o no para ellos. Los grupos que ustedes generen aquí van a poderlos manejar dentro de las actividades, los exámenes, las actividades, los foros, lo que sea. Los van a poder reutilizar. Aquí algo que estamos agregando precisamente en estas últimas versiones es la posibilidad de que ustedes pueden descargar este set. Bueno, aquí lo pueden ver. Pero aquí pueden ustedes importar un nuevo conjunto de grupos. Nos habían pedido la posibilidad de poder insertar a través de una carga en Excel, tanto las definiciones como inscribir a los estudiantes a grupos. Bueno, aquí ustedes pueden descargar la plantilla, pueden después llenarla y cargar el archivo para crear primero los conjuntos de grupos y después poder inscribir a los estudiantes dentro de esos conjuntos de grupos. Entonces, eso ya está disponible. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, pues, Collaborate, ¿verdad? Si ustedes utilizan Collaborate también, aquí tienen la opción para poder administrar las sesiones, crear sesiones específicas, poder ver las grabaciones, etcétera. Para un estudiante, él aquí va a poder unirse a las sesiones. Si la sala de curso está activa, pues va a poder unirse en cualquier momento. Si ustedes la inactivan, entonces solamente se va a poder unir a sesiones cuando haya sesiones específicas programadas. Tenemos webinars que ofrecemos para acompañarlos en el aprovechamiento de Collaborate y la intersección con el aula virtual. Ahí los invitamos a registrarse y también el sitio de ayuda. Aquí tengo otro elemento que es muy útil en distintos contextos, que es marcar la asistencia. Yo el día de ayer entré, la activé. La primera vez que ustedes entran, no les va a dar la lista para que ustedes pasen la asistencia, sino que les va a dar, creo que se ve medio cortada la pantalla. Déjenme reacomodar y volvérselos a compartir. Lo que les va a dar es un botón para que ustedes puedan activar precisamente el pase de asistencia. Ajá, que sea una lista activa que ustedes puedan tener. Entonces, yo como ya la activé el día de ayer, preparándome para hoy, aquí ya me da la opción de poder registrar asistencia. Y fíjense que es tan sencillo como esto. Yo puedo decir, marca todos como presentes y ya después conforme voy pasando lista o me voy dando cuenta, digo, ah, no, el alumno 13 no vino, el 18 no vino, el 15 llegó tarde. Y aquí automáticamente, ah, no, el preview user está justificado porque no es un estudiante. Y aquí ya pasé la asistencia. Estoy en la vista de reunión. También puedo irme a la vista general. Dentro de la vista general puedo ver el histórico de la asistencia que he registrado para mis estudiantes. Si yo me coloco sobre alguno de ellos, aquí me puedo, primero, por la puntuación general, puedo darme cuenta de que mi alumno 16 tiene problemas con la asistencia. Claro que sí. Aquí yo entré a asistencia, marcar asistencia. Por default me lleva a la vista de reunión para que yo pueda registrar la asistencia de hoy. Pero me puedo ir a la opción de general para poder ver el histórico de lo que se ha registrado. Todo lo que registré manualmente aquí aparece. Aquí tenemos un cruce. Como en esta aula también tengo colaboración. Y tuve una sesión remota ayer. No los invité, perdón, pero tuve una sesión remota con mis estudiantes. Entonces veo aquí el resultado de la asistencia que se pasó. Y veo que a esa asistencia, pues en realidad no tuve mucho éxito, ¿verdad? Pero bueno, se registró. Los estudiantes no fueron, pero yo sí entré. Entonces se pasó a asistencia porque estaba programada. Y yo pedí que se hiciera, que se mandara la asistencia para acá. Ajá. Cuando creé la sesión. Entonces aquí ustedes pueden ver cuando la asistencia sea automática y el origen sea Collaborate. O cuando ustedes crearon aquí la asistencia. Ahora vamos a suponer... No, pero yo empecé clases desde el sábado. Se me olvidó registrar esa asistencia. Aquí puedo hacer clic en el botón de más. Y ahora sí marco la asistencia. Igual, desde la vista general puedo decir marco a todos como presentes. Y de repente marco las excepciones. Ajá. O puedo decir me quiero ir a la vista de reunión. Y desde aquí voy navegando en la vista individual de las asistencias. Ya llegué a la de la 20 porque me es más fácil así. Y ya me regreso a la general. Aquí en los ajustes ustedes pueden tener la opción de decir cuáles van a ser los valores de asistencia, si lo utilizan como calificación y si incluyen a los justificados. Ajá. Así es. Cuando tú generas, Fernando, sesiones en Collaborate, tú defines... Así es. Tú defines las reglas de cómo se va a registrar esta asistencia. Eso se ve a detalle en un webinar de Collaborate porque son amplias las funcionalidades. Pero aquí nada más les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una sesión hoy. Aquí le pongo ejemplo. La creo. En cuanto ya la creo, yo me puedo venir aquí a los informes de asistencia y le puedo decir que comparta la información sobre asistencia con el LMS. Entonces, le doy las indicaciones para cuándo los tiene que marcar como tardíos, cuándo los va a marcar como ausentes y cuál es el tiempo requerido en la sesión que yo establezco para así marcarlos como presentes. Entonces, con estas reglas, en automático, se va a hacer ese registro que fue el que yo les mostré. Bueno, ahí creo que mis compañeros les pueden dar más información de esos webinars de Collaborate. Bien, pues, creo que ya estamos por finalizar. Hay cosas... He tratado de ir respondiendo a las inquietudes para que quede un mapa más amplio, dibujado. Sin embargo, hay muchas cosas. Cada vez tenemos más opciones muy personalizadas que ustedes pueden utilizar. Ahorita estoy entrando a la parte de anuncios del curso. Yo les mostré cómo ya apareció un anuncio cuando yo entré. Pero esta es la forma en la que los podemos gestionar. Del lado izquierdo, desde Detalles y Acciones, nos vamos a Anuncios. Y ustedes pueden tener anuncios en tres estados. Anuncios que ya están publicados. Anuncios que ustedes dejaron programados. O pueden tener anuncios en estatus de borrador. Si ustedes hacen clic en el botón de más, pueden crear un nuevo anuncio. A lo mejor ustedes lo dejan aquí escrito a lo mejor medio a media. Pueden decidir si cuando lo publiquen, porque ese es otro paso, está en control de ustedes. Se envía una copia por correo electrónico o si prefieren dejarlo programado. Estas son opciones mutuamente excluyentes. Pero ustedes deciden la situación en la que estén. Aquí yo lo voy a dejar simplemente como un borrador. Lo guardo y aquí queda nuevo anuncio. Yo ya tenía un borrador. Este borrador puedo, por ejemplo, decidir, a ver, lo reviso. No, ya está listo. Entonces ya simplemente lo publico. Pero también puedo decir, ay, bueno, para la... Necesito también publicarles un anuncio de preparación para la semana 2. No lo quiero volver a escribir, nada más lo quiero ajustar. Entonces aquí hago clic en copiar y me pongo aquí a hacer los ajustes para la semana 2. Entonces generé una copia. Puedo decidir enviarlo por correo electrónico o lo puedo dejar programado. A lo mejor yo sé que la semana 2 empieza el... El, no sé, aquí, a ver, espérenme tantito. Empieza, no, no es el 15. Aquí va a ser el 29. Ajá, lo voy a ajustar porque algo pasó con mi pantalla. Hago clic en guardar. Entonces ya tengo un anuncio que se queda programado. Ajá. Así se pueden manejar ustedes. Si de repente ya se llenaron de muchos anuncios, aquí pueden hacer búsquedas, ¿verdad? Sin ningún problema para ubicar el anuncio que ustedes quieran. Por ejemplo, semana. Ajá. Le doy enter y aquí están los que tienen la palabra semana. Esos son los anuncios. Ajá. Aquí es recomendable pues tener una cadencia para publicación de los anuncios porque es una forma de mantenernos conectados con los estudiantes. ¿Verdad? Bueno, aquí voy a regresar al libro de calificaciones y con eso voy a cerrar. Ya les mostré las distintas vistas. Quisiera yo que entremos a la parte de configuraciones. Dentro de configuración voy a hacer énfasis en la calificación general. Ajá. Voy a entrar directamente ahí. Calificación general va a ser una columna que me aparece aquí en primer lugar. Y si yo la configuro me va a dar la información de resultados de los estudiantes en función de lo que yo necesite. Por ejemplo, yo les quiero comunicar en puntos, en ponderación o hacer una fórmula avanzada. Yo me voy a ir por la opción de ponderación. Aquí me puede mostrar el ejemplo de lo que puedo construir. Hago clic en siguiente. Aquí solamente yo, por ejemplo, quiero hacer ajustes. Primero quiero que se les muestre la información en puntuación. Quiero solamente que tome en cuenta los elementos que ya han sido calificados. Y, por ejemplo, aquí, como en estas categorías yo no tengo nada, yo no les quiero dar ningún peso. Entonces, las bloqueo. Pero sí tengo una en cuestionario. Quiero que el examen valga, vamos a suponer, el... Ah, no. Como fue el inicial, vamos a darle un 30. La asistencia, yo no quiero que pese en la calificación. Y aquí, la actividad, que tengo un elemento. A ver, déjenme eliminar estos. La actividad, quiero que valga el 70%, que es el proyecto de investigación. Y aquí este es el examen del módulo 1. Aquí ya configuré mi nota final. Hago clic en guardar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando yo salgo, aquí veo, pues, que ahorita mis estudiantes están, la mayoría, por la calle de la amargura. Pero tengo una que ahí se va defendiendo. Ajá. Este, aquí le doy esta información general. Y acá, en los ajustes, bueno, pues, puedo hacer muchas cosas con el libro de calificaciones. Primero, puedo establecer condiciones para que el estudiante reciba alerta. Y puedo decidir que estas las reciban en el flujo de actividades. Puedo configurar que los ceros se asignan en forma automática si el estudiante no cumplió con la actividad y llegó la fecha de vencimiento. Eso nos ahorra un tiempo. Y nos avisa cuando lo publicó en forma automática. Puedo entrar a configurar la calificación general, que es lo que acabamos de hacer. Puedo agregar nuevas categorías para clasificar las actividades. Aquí puedo gestionar las rúbricas del curso. O puedo establecer anotaciones que quiero que estén permitidas en la calificación general. Por ejemplo, excepciones. Yo quiero marcar a un estudiante como baja si es un estudiante que no me ha desaparecido de la lista del curso, pero yo ya sé que no está oficialmente en mi curso. Entonces, desde aquí puedo ajustar muchos de los detalles de lo que se hace en el libro de calificación. Aquí, por ejemplo, a ella le voy a poner baja. Y me va a aceptar esa palabra porque yo la puse en las excepciones. Aquí puedo establecer filtros para buscar a cierto estudiante, ciertas actividades, ciertas categorías. A lo mejor aquí solamente quiero que me aparezcan las actividades de todos los estudiantes, pues solamente me aparece esta columna. Aquí puedo hacer mucho juego con el libro de calificaciones. Desafortunadamente, el tiempo se nos fue un poquito porque entramos tarde, otro poquito, porque hay mucha información para compartir. Las dudas quería yo que fueran quedando aclaradas, ¿verdad? Pero ahí no sé si quedó alguna en el chat que haya quedado pendiente por mostrar o por resumir ahí, si me pudieran decir. Y si no, yo le voy a dar el pase a Maritza para que podamos hacer el cierre. Sí, Pedro, son muchas configuraciones. La verdad es que es un poco abrumador aprender de todo al mismo tiempo. Aquí la intención precisamente es mostrarles el camino de que existen todas estas cosas para que ustedes puedan ya irlas abordando, pero que sepan que existe todo este nivel de especialización en un entorno sencillo, pero poderoso, como les decíamos. Maritza, bueno, gracias por las dudas que se fueron respondiendo ahí en el chat. Sí, Judy, muy amablemente fue respondiendo. De acuerdo, Fernando, revisamos la próxima si podemos tener una tercera fecha. Sí, son muchas cosas. Como dijo Nancy, la idea es entrar, irlas integrando e irlas descubriendo también mediante la práctica. Entonces, bueno, les damos las gracias por su asistencia el día de hoy. Les recordamos unirse a nuestra comunidad y allí poder revisar las grabaciones, tanto de ayer como la de hoy, así como los recursos que les pueden ayudar a crear sus cursos. Allí en la comunidad pueden encontrar 15 cosas para probar en un curso ultra, que es como un checklist en donde podrán ir integrando más recursos. Aquí, acá, bueno, estamos viendo cómo lo van a encontrar. Igualmente la lista de chequeo para la creación de un curso. Entonces, nuevamente les agradecemos su asistencia. Esperamos que estén conectados con nuestra comunidad y que puedan ir participando en las siguientes sesiones. Aquí están los links para que se puedan unir a nuestra comunidad y asimismo dejar sus preguntas y acceder y colocar sus comentarios para tenerlos en cuenta. Nuevamente, gracias por su asistencia. Gracias, Nancy, y feliz tarde para todos.